Desde el pasado 22 de enero del año en curso, desapareció un turista en el río Cabón, esto en Semuc Champey, en el municipio de San Agustín Lankín del departamento de Alta Verapaz, quien responde al nombre de Michael Eiter, de 23 años de edad, de origen australiano. Este se hacía acompañar de otra persona, quienes se aventuraron en un tubing en el referido río, pero lamentablemente fueron arrastrados por las corrientes del río. Sin embargo, su acompañante apareció sano y salvo a los dos días. Este fue identificado como Lourenco Aroso de Portugal. La búsqueda ha sido vía aérea y terrestre, con resultados negativos, en donde se han unido comunitarios, ejército nacional, policía nacional y los mismos turistas, los familiares, por cierto, retornaron a su país de origen. Sí, él se fue con un amigo para hacer tubing a las 12 de la mañana y uno de los dos regresa el próximo día, el segundo no regresa, Michael Eiter. Y dos días pasado, o dos días después, inicia un grupo de muchos turistas, policía de turistas, el Cruce Rojo, Inguat y sus amigos, y muchas personas aquí en este lugar también, muchos vecinos, va a ayudar. Un grupo de, tal vez, 40 personas están buscando para tres días y no encuentran nada. Y ahorita su familia está pagando para un buscando privado con helicópteros y otras personas. Y es tres semanas ahorita y no encuentran nada aquí. ¿Los familiares se fueron para UCEA, verdad? Sí. ¿Se regresaron nuevamente a su país? Sí, sus amigos se fueron para regresar a sus países. ¿Y qué dicen ellos? ¿Seguramente están preocupados, tristes, por la desaparición de la persona? Sí, sí. Su mejor amigo de 10 años está aquí con él y él necesita llamar sus parientes cuando él no regresa. Y son muy tristes y piensan que su amigo se murió en la agua y no encuentra su cuerpo. Michael, ¿alguna recomendación para las personas que vienen a visitar este bello lugar? Por cierto, vienen muchos turistas de diferentes partes del mundo. Yo creo que realmente hay que tener la precaución, el cuidado respectivo para que no suceda esta clase de tragedias. Sí, este lugar es uno de los más bonitos en el mundo, en mi opinión. Pero si van a nadar aquí, si van a entrar en la agua, necesitan entender que es peligroso. Es naturaleza, es muy fuerte, es muy divertido, pero necesitan respeto a la agua. Es importante también dar a conocer de que ofrecen la cantidad de 5 mil quetzales como recompensa para las personas que proporcionen alguna información o que localicen el cuerpo del hombre. Existe consternación de parte de turistas nacionales y extranjeros por este trágico deceso, pues la búsqueda continuará hasta que baje el nivel del río, ya que en los últimos días se ha incrementado el cauce del río Cabón por las lluvias que ha azotado la región norte del país y eso hace que el trabajo se dificulte en lo que respecta al rescate y la búsqueda. Es el reporte de Walter Maaz desde el departamento de Alta Verapaz.